Muchachos, que de alguna forma es la alegría que se genera esta noche, se pueda transformar en un bálsamo también para los familiares de los estudiantes, que los acompañe en su dolor. Muchas gracias. Hagamos consciente que este momento es terriblemente doloroso para todos. Esto que les sucedió a los estudiantes no pudo suceder a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros primos, de nuestros hijos. Que no vuelva a suceder. Ni aquí en México ni en ninguna parte del mundo. Muchas gracias.